Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 25 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a este informe técnico diario y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Comenzamos nuestro recorrido en esta ocasión con la acción del Grupo Energía de Bogotá, que en esta última jornada habría comenzado su periodo ex dividendo. Mantiene su soporte ajustado a los 2.480 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia ajustada a los 2.650 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento alcista. Por su parte el índice MSCI Cold Cap, que establece una resistencia en este periodo ubicada en los 1.380 puntos, este nivel que vemos en esta zona y que comienza a ajustarse a su EMA de 20 y 40 días. En cuanto a su soporte para este periodo, estaría ajustado a los 1.350 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. El índice estaría completando 3 jornadas en poder de la oferta. Para este marco de tiempo permanece el desplazamiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo doji y mantiene su resistencia técnica cercana a los 36.500 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo, se conserva en los 34.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo permanece la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte cercana a los 25.000 pesos y una resistencia ubicada en niveles de 26.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de BHI, con una resistencia para este periodo ubicada en los 315 pesos y un soporte técnico demarcada en los 295 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, que mantiene su nivel de soporte ubicado en los 4.000 pesos y una resistencia demarcada en los 4.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, permanece un movimiento lateral. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva su soporte ajustado a los 8.100 pesos y una resistencia demarcada en los 8.560 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Canacol, que no presenta operaciones que marquen presión en esta última jornada. Su resistencia permanece en los 14.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 13.500 pesos y una resistencia técnica cercana a los 14.300 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo continúa en los 2.100 pesos, nivel que detallamos en nuestro último informe técnico y una resistencia cercana a los 2.240 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción de ETV, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo estaría ubicado en los 37 pesos, que presenta una correlación positiva con su marco semanal, y una resistencia técnica ubicada en los 110 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que estaría elaborando velas tipo Doji, su soporte se conserva en los 59.000 pesos y una resistencia cercana a los 62.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un desplazamiento bajista. La acción de ÉXITO, con un importante incremento en su volumen de transacciones, mantiene su resistencia ubicada en los 2.200 pesos, y un soporte técnico cercano a los 2.070 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Barco Sur Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 16.700 pesos, y una zona de resistencia que se mantiene en los 17.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su soporte ajustado a los 32.000 pesos, y una resistencia cercana a los 34.000 pesos. Este nivel también está ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de ISA, con una zona de soporte técnico cercana a los 17.500 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 18.500 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros, donde la oferta permanece en control, y su resistencia en este periodo estaría ubicada en los 3.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Ante soporte técnico, ahora se ha convertido en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte, para este marco de tiempo se mantiene en los 3.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de PEI, donde el índice de fuerzas relativas se ajusta a niveles de sobreventa, su soporte en este periodo estaría ubicado en los 70.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido en su soporte más cercano, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 74.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para su periodo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción del grupo Nutresa, con una resistencia para este periodo ubicada en los 54.000 pesos, y un nivel de soporte técnico que se conserva en los 47.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, con una importante volatilidad en esta última jornada, mantiene su soporte ubicado en los 420 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 450 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia ubicada en los 34.700 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 33.000 pesos. Este nivel lo hemos señalado en los últimos informes para este periodo. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfigo Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos, y una resistencia cercana a los 13.700 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfigo Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 17.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ante resistencia, ahora sería su zona de soporte técnico, y una resistencia cercana a los 20.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y ajustada también a su hema de 40 días, para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfigo Argos, que no presenta cambios en su panorama técnico, su resistencia estaría ubicada en los 12.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 11.500 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfigo Colombiana, que mantiene su soporte ubicado en los 23.000 pesos, que también estaría ajustado a su línea de tendencia en este periodo, y una resistencia cercana a los 25.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento alcista. Índice de Fuerza Relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Promigas, con una resistencia diaria ubicada en los 7.400 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 6.900 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio y desde el día 22 de julio, su soporte permanece en los 8.500 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano, y una resistencia demarcada en los 9.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia alcista. La tendencia alcista.